Esta escultura representa un puente doblándose sobre sí mismo, en representación al puente que tendremos entre humanos y Pokémon. En realidad me lo acabo de inventar, pero ¿acaso no es convincente? Pues sí, no te voy a engañar. Zephyr ha podido prosperar gracias a los recursos que le hemos robado a los nativos. No me quejo de nuestro nivel de vida, pero creo que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. Soy yo, el tío de antes, para decir exactamente al youtuber Maximilian. ¿Cuál es este? No sé qué tipo. Ah, el de la llamada. Es que no sé quién es Maximilian. Aún recuerdo cuando la ciudad apenas era un pequeño pueblo portuario. Crecimos mucho después de que varios empresarios de Galar y Teselia trasladaran aquí sus sedes. He visto unos tipos encapuchados de ambular por la ciudad. ¿Es por alguna moda nueva de una película o algo así? Mi Pikachu podría evolucionar a Raichu y hacerse más fuerte si le diera una piedra a trueno. Sin embargo, también puedo dejarlo así y equipar un objeto llamado mineral evolutivo que potencia a los Pokémon no evolucionados. Es un objeto bastante extraño de conseguir. Creo que los científicos de Ciudad Tempestad tienen varias muestras. ¿Hay algo en la tele? No hay nada de la tele. Es un youtuber bastante famoso, sobre todo en la comunidad de los fighting games. No sé quién es, la verdad. No quiero hablar todavía con esta gente. El otro día fue un meeting del Neo Team Rocket y solo dicen cosas sensatas. ¿Quién no está a favor de denunciar a los enemigos de la verdad y el amor? ¿O de extender nuestro poder más allá del espacio exterior? Los nativos son el grupo étnico que más grupos comete en relación a su porcentaje. ¿Cómo que más grupos? Muchos dicen esto para asegurar que de alguna manera los nativos son más propensos al crimen. Ah, más crímenes, supongo. Por genética, pero la realidad es mucho más compleja y parte de un sistema de privilegios en el cual los nativos han salido muy desfavorecidos. ¡Madre mía, la politic! Poco pinta en esta ciudad un viejo como yo. Tal vez me mude a pueblo alisio en la tranquilidad de las montañas. ¿Sabías que el pueblo se construyó sobre un cementerio nativo? Ponen los pelos de punta. No conozco de nada a este señor, pero me ha dicho que me daba caramelos raros. Hace un día estupendo para salir a pasar con la familia. Hay que disfrutar de los pequeños procesos de la vida. No todo va a ser trabajar o combatir. ¡Hostia puta! Vale, no quiero pasar de zona de momento. Terminemos con esta zona. Este año no ganamos la PokéChampion ni de coña. Se la va a volver a llevar la selección de Iberia. Mañana es mi primer día como concejal del distrito. Estoy muy nervioso. Los cargos públicos los carga el diablo. Ha aparecido una formación política nueva llamada Partido Ecléctico. Su líder es un apuesto joven que habla muy bien. Total, peor que los de ahora, imposible hacerlo. Me gustaría tener un Karrablast. Es un Pokémon muy gracioso. ¿Se encuentras o no lo cambiarías por mi segment? No. Tío, pociones en la pasura. Necesito, por favor, pociones. Es que estoy desesperado por encontrar alguna poción por algún sitio. Con tanta globalización, la ciudad ya no es lo que era. Recuerdo cuando todos los Pokémon eran reconocibles. Pero ahora es un disparate. El otro día vi a una joven con un Pokémon llavero. ¿A dónde vamos a llegar? El actual presidente no lo ha hecho mal, pero está muy desgastado tras décadas de corrupción de su partido. Cualquier persona joven con ideas nuevas que se presente podría robarle muchos votos. Va a ser mi colega el que va a hacer eso. Esto es la comisaría. No se puede entrar por el momento sin consentimiento expreso. Vale. Ah, esta es la otra zona de la ciudad. ¿El señor que irá haciendo stream? Joder, Adrián. Pero si hago stream todos los días, bro. Vivimos en tiempos de incertidumbre económica. Dicen que la próxima gran recesión se producirá por el estallido de la burbuja de las Poké Ball. Ahora todo lo que puedas, joven, tu generación va a atravesar un periodo muy oscuro. Me han despedido, pero no hay mal que por bien no venga. En esta vida hay que ser siempre optimista. Dedicaré el resto de mi vida a cultivar mi verdadera vocación. Fundar una asociación de amantes del tipo bicho. Tío, hay que ser pringado. Cada vez más tarde, pero son las cuatro y media y estoy aquí haciendo stream. Que eso tampoco se dice, Amador. Antes me iba a las tres y ya no volvía. Madre mía, el caso es que he quejado por algo. Los antiguos nativos profetizaban que el fin del mundo llegaría más o menos en esta época. ¿Tú qué son todas esas cosas? Los pocos de tipo dragón son la leche, ¿no estás de acuerdo? Son raros y poderosos. Dime, joven, ¿te gustaría...? ¡Sí! A mí me gustaría tener uno. ¡Qué hijo de puta! Toda la ilusión que me ha dado. Entrado. Eric me ha manipulado en esta, ¿eh? En otras no tanto, pero en esta me ha manipulado. ¿Cómo me ha manipulado, tío? Tremenda F. A ver si le digo que no, ¿qué pasa? No, pues qué raro. Me cago en la puta. Nada como una buena sesión levantando pesas. ¿Quieres intentarlo tú? Pues te daré esto. Vale, una bola férrea. Estoy intentando impulsar un foro de coches en el que la gente pueda hablar de cualquier cosa. No necesariamente relacionada con coches. ¿Crees que funcionará? Sigue, sigue, que yo creo que sí va a funcionar, ¿eh? El Ace es ese, el de los coches. Vale, aquí hay más cosas. ¿Has visto el puente de la Ruta 5? Lo han llegado a llamar el puente de los suicidios por ciertas tragedias que han ocurrido en él. Los investigadores dicen que podría explicarse con la presencia de Pokémon Fantasma, pero yo creo que hay algo más. Ah, el de las pesas. ¿Uy? ¿Se ha subido el tejado? Hay cosas interesantes en el centro comercial, sobre todo en lo referente a MTs. Además, cada día regala una piedra evolutiva por pagar una pequeña cuota. Sí, me has pillado. Trabajo en relaciones públicas. Toma esto como una muestra de nuestros productos. Onda voltio, ¿eh? ¡Ojo, que me regala una piedra evolutiva! ¿Has visto? Han vuelto a subir el precio de los repelentes. ¿Cuánto vale la seguridad de mis hijos? Quiero poder pasear con ellos sin toparme con Pokémon salvajes. Soy el gran Aquiles Cobro. Muy bien. El mejor buscador de piedras evolutivas de toda la región. Lamentablemente, la nueva ley solo me permite vender piedras evolutivas a quienes tengan tres medallas o más. ¿Qué se le va a hacer? O sea, que venden piedras evolutivas, pero... ¿A qué me vas a evolucionar? Uf, no lo sé. A ver, tenemos que pensar en una evolución de Eevee, que sea bulky y que pueda sernos útil por tipo. O sea, Vaporeon podría ser una, Jolteon no. Jolteon no es una buena idea. Flareon podría ser, aunque Vaporeon es mejor. Umbreon podría ser. Espeon yo creo que no, porque Espeon y Jolteon son débiles. Los más tanques son Vaporeon y Umbreon, y quizás serían lo mejor que nos podría venir. Sobre todo porque no tenemos ningún Pokémon de agua. Entonces, quizá Vaporeon podría ser una buena opción, pero no sé si está el de hielo y el de planta. Y tampoco los conozco tanto, ¿eh? Y la propia de este juego no, porque además tenemos un Pidgeotto. O sea, no. Me gustaría verla, pero no lo voy a evolucionar a eso. Si el número de tu cupón coincide con el número de ideagüentos Pokémon, podrás ganar regalos fabulosos. Sí. Voy a mirar el número de la suerte del cuponazo de hoy. 3, 5, 1, 7, 4. ¡Felicidades! El número de ideagüentos de Ana John Jr. guardado en el PC coincide. ¡Ojo! ¡Me ha tocado la lotería! Gracias a Ana John Jr. Ah, el último dígito solo. Bueno. Cuarto premio, Ultra Ball, vaya mierda, tío. Pensé que había sido tontero, he flipado. ¿Esto tiene que ser una vez al día o cómo? Vale. Bienvenido al Centro Comercial de Ciudad Austral. Estamos a tener a disposición. ¡Grande, Ana John! Dicen que van a poner a la venta un tipo de Ball más eficaz incluso que la Ultra Ball. Es impresionante. Los auténticos machos alfa no compramos pociones ni ningún tipo de objeto curativo. Vamos con lo puesto. Yo no he comprado nada, ¿eh? Soy macho alfa, entonces. Me gustaría comprar algo. Nada, nada. Esto no se compra. Esto no vale. Y aquí que tenemos... Ultra Ball voy a comprar un par, ¿eh? Voy a comprar un par. Tampoco te vengas arriba, coño. Es verdad. Nada, tío. Juego en modo Ultra Hardcore, tío. Hasta que llega a la liga y gasta más que un pijo en Gran Vía. Escucha, para la liga Pokémon se pueden comprar cosas. Porque la liga Pokémon sin comprar pociones ni nada no te la haces. Es imposible, ¿no? ¿Hay alguna regla al respecto? Me podría pasar el día dando vueltas por el centro comercial. Creo que es mi afición favorita. Pocos entrenadores usan los objetos potenciadores en mitad de un combate como ataque X. Pero los que saben sacar provecho de dichos objetos son los que suelen llegar lejos. Mentira. Eso no usa nadie. Vale, calcios, proteínas. Eso sí que podríamos comprarlo, ¿eh? Y tú tienes ataques X y tal. Sí, sí. En modo Hard usando caramelo raros. Pero si eso es como entrenar en la hierba. Eso no tiene ningún problema. ¿Qué piedra? Lo que pasa es que me voy a tirarme 30 horas entrenando en la hierba. ¿Qué piedra evolutiva debería darle a mi Eevee? Vaya, es una decisión más dura que la verdura. Las empresas diseñadoras de MT se oponían al modelo de MT reutilizable impulsado por Tesellio. Fue tras diversas manifestaciones que lograron hacer los CDs. Puedes comprar en la liga, si no vaya a efe. No tengo ni idea de cómo funciona, me informaré. Vale, demolición hay que comprarla. Calcinación. Ida y vuelta, puño fuego, puño trueno, puño hielo. Energibola. Tú, hay MT muy buenas aquí, ¿eh? Muy buenas aquí. De primeras, demolición hay que comprarla. ¿Eso seguro? Y ahora vamos a ver si a alguno de los que tenemos le podemos enseñar algún puño. El amadillo igual puede aprender algún puño, ¿no? Puede que pueda aprender algún puño de algún tipo. A ver, primero vamos a ver la demolición. Que yo creo que sí podré aprenderla. Demolición. Es que este ataque está muy bien, tío. Amadillo puede. Y mierda seca también. Es que estamos hablando de un ataque 75-100. Que a estas alturas de la peli posee bastante mejor que golpe roca, la verdad. Puede bajar la defensa, vale. Pero esto te está metiendo 75. Prefiero esto. Vale, esto por un lado. Vamos a dárselo también a mierda seca. Por si nos pueda servir de algo. Que además nos viene perfecto, porque si el Gionashio es de acero, esto viene perfecto. Vale, pin misil es mejor que picadura, ¿verdad? Tiene que pegar con dos veces... Con dos veces hace menos que picadura. Y no suelen llevar vallas. Pero con tres veces ya hace más. Voy a quitar picadura. ¿Y esto qué es? La presión en puntos clave del cuerpo potencia una de sus características. Vale. A ver qué vende este. Brazales y bandas. Voy a ver qué más hay arriba y me bajaré a comprar alguna más. Esto es la cafetería, ¿no? Anda, mira, Winona. Espero que disfrutes de tu estancia en el centro comercial. Estamos a tener a disposición. ¿Cómo? ¿Dices que tienes una carta para mí? Vaya, después de tantos años reaparece para decirme algo así. Tener hermanos para esto. Y ni siquiera se digna darme la carta a él en persona. Mi hermano y yo perdimos el contacto hace mucho tiempo, tras una tragedia familiar. Hemos intentado superarlo cada uno a nuestra manera. Siento que hayas tenido que seguir el juego de sus desvaríos. Te daré algo de dinero por las molestias. Recibes algo de dinero. Vale. No puedo creer que mi hermano aparezca por de tantos. ¿Cuánto dinero me ha dado? Tenía 25. Creo que no me ha dado nada. O uno. El otro día pasó por aquí un abuelete de pocas palabras. El nieto decía... Espérate que no me entero lo he hecho. Junto a su nieto. El nieto decía que era de canto. Qué raro, ¿no? Hace tiempo que no recibimos turistas de esa región. Estoy buscando un Baltoid. Lo cambiado es por mi Spur. No. Estoy buscando un Gurdur. Nada. Yo no intercambio Pokémon. Ni siquiera puedo capturar ni a un triste Pidgey. Pero bueno, soy un virtuoso tocando la armónica, por ejemplo. Imagino que cada uno tenemos nuestro talento. Estoy buscando un Pikachu o no. Es costumbre arraigada al intercambiar Pokémon en esta cafetería. ¿Por qué no lo es con algún cliente? Nada, tío. Ah, no puedo comprar una máquina expendedora. ¡Restos! Como sabía que tenía que mirar todas las papeleras. Restos, chaval. Rotísimo. Mega roto. ¿A quién se lo pongo? El amarillo lleva para meter críticos. El muerte lleva para curarse. Y el amadillo no sé, pero se lo voy a poner a él. Lleva un brazal firme. Nada, nada, para ti. Ponte restos. Esto se lo doy a... A nadie. Se lo voy a dar a nadie. Nada, nada. De locos me ha venido eso, eh. Vale, y ahora voy a comprar el puño fuego, pero no sé si lo podré aprender, eh. Es que si me compro el puño fuego y no lo puede aprender nadie, tío. Voy a mirar si Sandryu puede aprender... Eh... Sandlash... Puño fuego. Es que no sé si puede... ¿Dónde puedo ver? En la wiki no me salen las MTs que puede aprender, tío. ¿Dónde puedo mirar yo eso? MTs y aquí. No puede, creo. ¿Puede aprender? Ah, no. Séptima generación. Voy a poner séptima generación. Puño fuego no puede aprenderlo, eh. Y no tiene ningún puño más que pueda aprender, de hecho. Puf, pues me vendría bien. Y Energibola la podría aprender alguien. Nada, pero Energibola ahora no me vale para nada. Vale, pues al principio voy a ver si puedo cazar algún Pokémon más antes de... Y luego vengo otra vez. Alguno que me pueda servir. Y luego venimos de nuevo. Vale. La carta ya está. Voy a ir a ver al hermano ese. Antes de seguir. Igual, muerte cuando evolucione puede. Te lo miro. No creo, no creo. ¿Cómo va a meter el puño un pájaro? O sea, un pájaro es como un bicho volador. ¿Cómo va a meter un puño, tío? Ah, Energibola. Ah, Energibola puede... Quizá puede que sí. Ya decía yo. Digo, puño trueno, tío. El Bicabol. Ah, ya no está. No está y no ha dejado nada. Un Monkey, tío. Este sí que podría haber aprendido. Si llego a coger el Monkey, ¿cómo me habría venido para el gimnasio, tío? Joder, ¿me habría venido? Perfecto. De hecho, lo aprende el mismo por nivel. ¿Ah, sí? Así que eso que te ahorras. Vamos a intentar... Bueno, vamos a seguir investigando la ciudad. Esta parte ya sé que no son combates y emoción y mierda y luchas. Pero son divertidas las ciudades y se ha currado mucho todo. Entonces voy a seguir investigando todo bien, ¿vale? Espero que no se aburra. ¿Ya has estado en la fábrica de Pokeball? Está en el barrio del puerto y venden objetos muy chulos. Además, el dueño es majísimo y de vez en cuando hace concursos. A veces me gustaría ser como un Pidgeot y poder surcar el cielo. ¿Por qué la evolución nos hizo tan diferentes a los humanos y a los Pokémon? Realmente compartimos un origen en común. Me gustaría tener un Fletchlinder. Que no, tío, que no. Déjame. Voy a mirar en todas las putas papeleras del mundo. Vale, casita ya mirada. ¿Has visto por ahí a ese tipo que se hace llamar Don Prodigio? Siempre tiene Pokémon muy peculiares. Pero cuidado, si suben mucho de nivel, dejarán de obedecerte. A no ser que consigas más medallas. Vale. Tú también entran a Pokémon. Actualmente estoy viendo a bastantes personas como tú. ¿No deberíais estudiar? Se vienen tiempos difíciles. Pues sí. Me quiere encontrar al Don Prodigio. Que es el que me cambia los Pokémon, ¿eh? A mí me mola que la explores, la verdad. A mí me encanta, tío. Me lo paso súper bien explorando. Las cosas que crea Eric en Pokémon. Políticos hijos de puta. Me han vuelto a bajar la pensión. Empresarios hijos de puta. Llevo toda la mañana echando currículum, pero nadie quiere contratarme por estar embarazada. ¡Madre! Deberías visitar el museo si estás por aquí. Creo que además están buscando a cazadores de tesoros. Muy lejos de aquí, en el norte, se alza Ciudad Boreal. Ahí es donde se celebra antiguamente la Liga Pokémon y no veas cómo se llenaba el estadio. Soplan vientos de cambio en Céfira. Sí, sin duda se avecina algo importante. Cof Leticia Dolera Cof. ¿Cómo, cómo? Eso me lo he perdido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. He visto una Pokémon ahí. Pero necesito surf para ello. Vale, sigamos en orden, que yo necesito ir ordenadito. ¿Esto qué es? Museo Austral. Este es el Fossil Elix, alabado sea. Pokémon que fue venerado en tiempos ancestrales. ¡Yo quiero un fósil! ¡Un fósil! Los nativos de Céfira dejaron un vestigio arqueológico impresionante. Es una suerte que haya sobrevido tantos artefactos hasta nuestros días. Lo que me gusta de esta gente del pasado es su profunda conexión con la naturaleza. Y se nota que la manera en la que veneraban a los Pokémon, a veces incluso tomándolos por dioses. Ese fósil de la derecha representa a un Pokémon llamado Cradily según la guía. Las ocho protuberancias que tiene en la cabeza me recuerdan a... ¿Cómo decirlo? Son como ocho salchichas, ¿no? Me pregunto cuántos Pokémon prehistóricos nos quedarán por descubrir a través de los fósiles. El otro día se hizo una exposición sobre una pequeña tribu de nativos ya extinta. Veneraban a un extraño Pokémon con aspecto de serpiente gigante de aspecto aterrador. Me llama mucho la atención, sin más. Yo suelo venir aquí para probar los sofás que son tela de cómodos. ¿Cultura? ¿Eso se come? La galería de arte abrirá pronto tener algo de paciencia. No puedo entrar, ¿no? Vale. Hola, soy una paleontóloga. ¿Te gustaría abrir algún fósil? Si tuviera. Tómate el tiempo que quieras. Vale, no hay nada en el museo. Ah, que no contrató a una actriz por estar embarazada. Vale, vale. No me sé esa historia. Eso es una referencia a que él, Eric, llama Cradily en sus bloques ocho pollas. Ah, vale. Esa no me la sabía. Esa casita llama mucho la atención, ¿no? El otro día vi unos tipos de aspectos sospechosos entrando en el restaurante El Truán. No sé, no me gustaron sus pintas. Eran un poco así como las tuyas, sí. Aspecto de maleante y de no dar un palo al agua. ¿Este es El Truán? Sí. Tú, vaya cantina guapa. Hace años este restaurante era mucho más sofisticado. El ambiente se ha vulgarizado desde que lo compraron los nuevos dueños. ¿Otro pobre diablo con problemas de alcoholismo? Qué lástima. Acepto esta caridad. Pepita. Y ahora empieza una nueva vida. Vida, solo hay una y hay que vivirla. Joder. A veces escucho ruidos que vienen de detrás de los armarios. Qué raro, ¿no? También es que suelo ir más borracho que una cuba. Aquí por la noche se juega al blackjack. Pásate alguna vez si te apetece que te desplume. ¿Qué miras? Aquí no se te ha perdido nada. Circula. Hay algo aquí, ¿eh? Hay algo aquí. Muy feo, ¿eh? Aquí hay algo feo. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo comprar? ¿Agua fresca? Nada, no. Está prohibido para mí comprar eso, tío. Con la música del Dragon Quest VIII de la arena de monstruos. Guapísimo. Tú no me dejas salir. Vale. Pues ya estaría. Sin duda este es el mejor barrio de Ciudad Austral. Tiene mucha oferta de ocio. ¿Hay otro centro Pokémon? Coño, ¿qué hay centro Pokémon, no? Yo me crié en Canto. Después me separé de mi familia que se mudó a Hoenn. Y yo me vine aquí a vivir. Ahora tengo un hijo en Kalos y otro en Tesseria. También tengo una nieta en Galar que es un poco bala perdida, pero es muy guapa. A todos ellos les deseo sobre todo salud. Muy bien. ¿Con quién vives ahora? ¿Con tus nietos? ¿Otros nietos más? Un extraño viajero en una extraña tierra me regaló este objeto. Ahora ha llegado el momento de que pase a tus manos. Vale. El señor de abajo es nuestro casero. Nos ha alquilado la habitación hasta que podamos permitirnos una hipoteca. Aunque eso podría pasar dentro de muchos años. La verdad es que la situación de la vivienda es insostenible. ¿De qué sirve la cola Skitty esa? Aquí no está. Aquí está. Atrae a los Pokémon y sirve para huir de un combate con un Pokémon salvaje. Vaya. Vale. Vamos al centro Pokémon que tenemos chiste, amiguitos. Menos mal que abrieron nuevos centros Pokémon. Era un fastidio tener que ir al barrio central siempre que tus Pokémon necesitaban algo. Es verdad. Verás tú, el chistaco. El chistaco. Mi nieto se ha enganchado a un anime buenísimo llamado Haunter's Haunter. Dios, el chistaco. Menos mal que abrieron tres centros Pokémon en la ciudad. Con uno solo no dábamos abasto. Aunque ahora nos han vuelto a recortar presupuestos. Si ocurre algo gordo posiblemente nos quedemos sin material. Haunter's Haunter. Gracias por el follow, Storm. Que me hiciste follow hace ocho minutos y no te dije nada. Thank you so much. Debido a la violencia de la última manifestación, hemos cerrado el paso por las cercanías de la sede del gobierno. Vale. Esto es como la sede del gobierno y no puedo acceder. Vale. Y por este lado supongo que tampoco. Vale. Eh, cuidado. Este es el parque de los patos. Lo llamamos así porque está lleno de duclet. Aunque al ser un parque tan bonito y majestuoso, algunos creen que debería cambiarse el nombre a Parque Charizard. Sí. Yo soy de Ciudad Porcelana, aunque esta metrópoli no tiene nada que envidiar a esta ciudad. Es la aurora boreal, señor inspector. Siga comiendo mis jamones al vapor con total tranquilidad. ¿Cómo? ¿La aurora boreal en esta época del año? ¿En esta zona del país? ¿Localizada específicamente en su cocina? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Si me das 10.000 pokédolares te daré a cambio algo muy especial, pero es sorpresa. 10.000, tío. Me quieres robar. Hijo de puta. Se lo daré. Es una referencia a los Season. Joder, muchas referencias que no pillo, ¿eh? Nada, le voy a dar 10.000 putos pokédolares a ver qué coño me da. Metrónomo. Me cago en tu puta madre. Hijo de puta. Si me ha dado una pista, que era una sorpresa, tío. 10.000 para un puto metrónomo de mierda. Bueno, pues ya hemos mirado todo, ¿no? Solo me queda esta parte de la ciudad, que esta no lo he mirado. ¿Esto qué es? Fábrica de Pokéball. Puedo pescar, es verdad. Podemos coger un Pokémon pescando, tú, es verdad. Pero aquí han dicho que sale Duclet, ¿eh? Un Duclet. No sé si quiero un Duclet. Dámelo a mí, verás rayo hielo que saco. Lo cambia es con Don Prodigio. Si lo encuentro, no es mala tampoco, ¿eh? Aunque pensaba cambiar la mierda seca. Venga, vamos a cazarlo. Aquí no es. ¿Ha picado algo? Falló. Acuérdate de mirar todas las opciones. Queda otra vez a Nayeon, voló rápido. Es verdad, sí. Vamos a mirarlo bien. Tampoco sé dónde está el pavo. Venga, tío, por favor. Venga, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Puso un Duclet. No es mala tampoco, ¿eh? Este tiene tipo hielo, ¿no? ¿Volador hielo este? ¿O volador agua? Ya todo el casi pato. Uy, qué poco le he hecho ahora. Antes le he hecho más. Pa' adentro, amigo. ¿Qué le pongo, chavales? A ver. Es que me suena que era hielo volador. Y si es hielo, pues no me viene mal tener un tipo de hielo tampoco, ¿eh? Ah, no, es agua, es agua. Agua volador. Bueno, ¿quién quiere ser un pato de mierda, tío? Yo se lo digo que si cambias una U por una I, ya vale. ¿Cómo, cómo? ¿Duclet? O me estoy perdiendo. O lo dices en donde yato. Yato, el casupato. ¿Qué está pasando? Le voy a poner Tekken. No, no le voy a poner Tekken. Es que sea Tekken y que luego lo cambiemos por otro me parece feo, ¿eh? ¿Por lo de Dick, dices? La broma es por lo de polla. Vale, vale. No sabía yo por qué venía. ¿Quieres que le llame Dicklet? Lo voy a cambiar, así que vamos a llamarle Dicklet, venga. Vale, ya hemos cazado. Por si acaso que no me cuesta nada, voy a hacer un centro Pokémins así en plan rápido. Que me ha pegado una hostia solo, pero quién sabe. Me podría quedar a uno de vida en el siguiente combate. Increíble fábrica del humor. Vamos, my friend. Joder, tío, que no puedo pasar por aquí, vale. Se me ha olvidado porque me deja pasar recto, que más te dará. Vale, vamos por aquí. ¿Te has enterado? Parece que se han producido nuevas revueltas entre los nativos de Zephira Oeste. El clan Shiseante, el clan más peligroso de todos, incluso ha saltado unas instalaciones del gobierno. Dicen que Zephira Oeste hay una ciudad sin ley, llena de forajidos y maleantes. Aquello tiene que ser el paraíso. Te juro que a veces juraría que se oyen ruidos debajo de esta ciudad. ¿Serán las placas tectónicas esas? Decía un pensador antiguo que no es patria al suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Entonces, ¿cuál es la patria de los cefirianos? Se lo hemos quitado casi todo a los nativos. Vaya. Vaya. Son más caras, pero muy bonitas y denotan estatus social. Las Pokéballs son las Balls de los pobres. Joder, tío. Estoy desgastado de tanto Gilboss y encima el Peterbine me supera esta mañana por 150. Ala, estamparse más. Bueno, Haru, por lo menos puedes competir. Antes no podías. ¿En qué puedo ayudarte? A copio Ball. Nada, no quiero Balls. ¿Y tú que me vendes? Nada, Balls. No quiero, no quiero Balls. A ver que haya querido. Dime, joven. ¿Disfrutas de los logros de atrapar Pokémon? Sí. Perfecto. Pues acabas de entrar en nuestro concurso Gánate una Ball. He escondido a tres empleados vestidos de payaso por toda ciudad austral. Si los encuentras y los derrotas, ganarás una recompensa de alto valor. Hay que buscarlos antes del gimnasio, que es experiencia, ¿eh? Ahora mismo somos el principal proveedor de Pokémon a nivel mundial. Parece que en el resto del mundo empiezan a escasear las Bonguris, que son la materia prima. Estamos trabajando en un proyecto secreto de Pokémon que permitirá atrapar tanto a humanos como a Pokémon. Creo que quieren utilizarla como arma de guerra. Te cuento todo esto porque me ha tomado una poción de la verdad hace media hora junto al café. Por la noche me gusta vestirme de Lucaria y acariciarme la cola. No me lo puedo creer, tío. Espectacular. Es aconsejable llevar siempre un buen surtido de Pokémon variados en la mochila. Nunca se sabe qué condiciones van a darse. La puta madre. Hay que buscar a los payasos otra vez, tío, ahora. Bueno, vamos a ir por la zona que ya hemos ido. O sea, por la zona que no hemos ido. Y luego ya volvemos. La vivienda es más barata en esta zona al estar más alejada del centro. Las tiendas, el gimnasio... También es que esta ciudad no se caracteriza por sus playas bonitas. Para eso tienes que ir a Ciudad Galerna, más al norte. ¡Superpoción! ¡Dios! Menos mal. Muy bien, Eric Tofma para hacer ese diálogo. Toda esta mercancía tiene que ir directamente a canto. Nuestra región tiene con ellos un contrato de venta de tecnología muy provechoso. Vale. Mi abuelo, que en paz descanse, me dejó su casa como herencia. Lo malo es que no puedo subir al piso de arriba. Su viejo Big Tribble no quiere dejarme pasar. ¿Y ahora qué hago? ¿Dormir en la cocina? ¿Sabes? He escuchado que a los Big Tribble les encanta todo lo que sepa Bidoof. No estoy diciendo que sacrifiquemos o mutilemos a un pobre Pokémon inocente para saciar el hambre de Big Tribble. Pero tal vez exista alguna solución alternativa. ¡Tú, quiero saberlo! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que cazar a un Bidoof, supongo? Trabajar aire libre con el frío es un fastidio. Ojalá tuviese un Pokémon con la habilidad sequía. Mira, aquí había más mar, tío. Aquí podríamos haber cazado a otro bicho que no sea un pato de mierda. Mi primo vive en Pueblo Calima, al sur. Anda algo preocupado por el volcán que hay en esa isla. Al parecer se ha vuelto bastante activo últimamente. Ha dicho que no está diciendo que hagamos eso, lo cual no quiere decir que no lo hagamos. Efectivamente, es lo primero que he pensado. Hola, este barco conduce a Pueblo Calima, pero solo los entrenadores con un permiso especial pueden ir a ese lugar. Vale. ¡Hola, soy de un prodigio! ¡Ojo! Puedo cambiarte uno de tus Pokémon por otro de valor similar. ¿Qué te parece? Acepto. Te quiero ofrecer un Pokémon. Vale. Por Diclet nos da... Es un Pokémon decentillo. ¡Un Gasly! Not Bad. Me parece un recambio justo. A tomar viento. No tengo más Pokémon que ofrecerte. ¡No! Me habéis dicho que podía mirar varias veces. ¡Hijos de puta! La que me habéis liado, tío. La que me habéis liado. No me lo puedo creer. Me habéis dicho que podía mirar varias veces. La que me habéis puto liado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y llevo sin guardar. Si hubiera guardado al menos... Puedes mirar varias veces igual a la partida, pero eso es trampa. Ey, que yo estoy igual que tú. Es la primera vez que veo esto. La puta madre que os parió, cabrón. Es la que me habéis liado.